La abogada Yonarki Martínez informó que la judicial Nancy Aguirre impuso la pena de 48 años de prisión al preso político Jader González. El día de hoy fue enviada la sentencia, notificada la sentencia del juzgado décimo distrito de juicio. La doctora Nancy Aguirre una vez más falló en contra de los autoconvocados, en contra de opositores y le impuso una pena mayor a las de 30 años. El joven, aparte de eso, tiene multas exorbitantes, como podemos observar en la sentencia. Evidentemente es un fallo parcializado, yo voy a hacer uso del recurso de apelación. Jader, estoy totalmente convencida que es un joven inocente. Jader es un joven exiliado, fue beneficiado con la ley de amnistía. A pesar que estuvo en el exilio, el caso de Cristian Fajardo y María Dilia era uno de los que él estaba involucrado. Sin embargo, cuando quiso ingresar, cuando ingresó al país, fue apresado, golpeado salvajemente y ahora se encuentra en máxima seguridad. Como te lo dije anteriormente, voy a hacer uso del recurso. Esperamos que en la sala del Tribunal de Apelaciones, en el que tengan conocimiento, fallen conforme a derecho y de una vez más les giren la orden de libertad en caso de ser a favor del recurso. Junto a González, también fue condenado el reo de conciencia Cristian Meneses. Según la doctora Martínez, el proceso contra los opositores fue totalmente arbitrario. La doctora Nancy Aguirre ha sido una de las jueces que ha condenado opositores. Ha sido una de las que siempre trata con mucha falta de ética a los abogados defensores. Ella aprueba y da aval a pruebas que son nulas, valga la redundancia. En este caso hubo inconsistencia a más no poder. Las pruebas las evacuó a su manera, a pesar que hubo de parte de nosotros, los abogados, defensores, protestas y recurrimos ante ella haciendo reclamos. Marcos Medina, Noticias 12.